El partido del lunes contra la Granada Y desde el lunes ya estamos pensando en ese partido Es vital, es muy importante Y estamos trabajando para intentar conseguir los tres puntos Que nos darían un poco más de tranquilidad A nivel de táctica, ¿con qué sistema te sientes tú más cómodo? ¿Con el 4-1-4-1, que parece ser que es el que de momento Últimamente está funcionando más? ¿O tú prefieres otra variación? Bueno, sí, últimamente estamos trabajando más con el 4-1-4-1 Y es verdad que los resultados no están saliendo Pero bueno, nosotros tenemos que adaptarnos Cada semana es un mundo Cada partido contra un rival diferente es un mundo Y el mixte trata de preparar el partido Con la forma en la que le podemos hacer daño Así que nos sentimos cómodos de cualquier forma El 4-1-4-1 está dando rendimiento Y esperemos seguir así ¿Tú a nivel personal, cómo estás valorando lo que es esta temporada? Lo que se está acercando al final ¿Qué te han dicho jornadas? Hombre, sabiendo que tengo 20 años Y que soy joven La verdad que sumar partidos en primera división Siempre es muy importante para un chaval Es verdad que no he tenido esa continuidad Que el jugador quiere en esta temporada Pero bueno, sé que tengo que aprender De cuál es mi rol De que soy joven De que tengo que aprender de los chavales más Tanto jóvenes como los más expertos Y nada Aprender Siguiendo Sumando minutos Y como te he dicho Lo importante es el grupo Y esperamos sacar los tres puntos en Granada Porque sería un paso adelante ¿Qué análisis haces de tu temporada? A nivel particular O sea Llegaste en un momento dado a que Se te consideraba O todos te considerábamos titular indiscutible Tuviste un momento en que desapareciste Ahora vuelves a entrar ¿Qué te ha enseñado ese Digamos paréntesis En tu trayectoria en primera división? Bueno, como he repetido antes La verdad que Empecé jugando La dinámica del equipo No era muy buena Y es cierto que Hubo cambios Yo he entrado He salido He ido convocado Me he quedado fuera Y la verdad que Me está sirviendo para aprender mucho Para valorar muchísimo las cosas A pesar de que soy joven Creo que tengo madurez Y nada Yo simplemente Entreno cada día Al 200% Para intentar tener minutos Aunque no es fácil Porque Hay muchos jugadores Que quieren jugar Muchos niveles competitivos Y de eso se trata Para que Para que los jugadores Del mismo puesto Pues Trabajen día a día Mejoren Y se ganen el puesto Que al fin y al cabo Es lo que uno quiere hacer Y es jugar en el campo ¿Lo pasaste mal? Bueno Bueno Es cierto que ¿Qué te voy a decir? Cualquier jugador Cuando no juega O se queda fuera Pues Pues claro que se pasa mal Pero bueno Tengo que hacer hincapié En que este vestuario Es una familia Cuando Hay gente Que juega menos Pues Están los otros Para Para ayudarte Y para valorar Su situación Y eso es de Chapó Y eso es lo que nos está tirando Para adelante Una última cuestión Por lo que interpreto El vestuario Ha sido el bastión Que has tenido En esta época Sí, sí Bueno No en esta época Yo Individualmente Desde el año pasado Que subí Me han apoyado Como el que más Como uno más Cuando debuté Cuando me he ido consolidando Cuando he ido jugando partidos Así que Solo tengo palabras De agradecimiento Tanto a los capitanes Como a cualquier jugador Porque Como ya te he dicho antes Somos un grupo muy unido Creo que se está demostrando Y cuando salen las cosas Estamos más unidos que nunca Y cuando no nos salen Pues Pues mucho más si cabe Así que De 10 Quizás la asignatura que falta Y que de cara a un partido tan vital Como el del lunes Sería evitar De una vez por todas La sangría goleadora El otro día se consiguió La defensa estuvo muy firme Y quizás es una de las cosas Que más Más estáis haciendo hincapié Intentar Evitar esa sangría goleadora Como el primer punto Para iniciar la remontada Sí, sí Por supuesto Que los puntos Se ganan Por la defensa Y principalmente Tenemos que estar fuerte atrás Y queremos Sacar algo positivo de allí Eso Lo tenemos en mente Durante toda la semana Estamos trabajando para ello Porque sabemos que Que con la gente Que tenemos arriba A ocasiones vamos a tener seguro Y estoy seguro De que Algo positivo Vamos a sacar de Granada O si no Los tres puntos Vamos a sacar de Granada